Y ahora vive en mí No me pidas ni una explicación Debo adentrar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti El treciavo, Ángel Pechati Si me ven que estoy llorando Es que suena muy sediento La nostalgia que va a vivir en mí No me pidas ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré ¡Lo invitaré! Muchas gracias Un conocido...